Dos incendios en el norte y el sur de California fuerzan la evacuación de más de 50.000 personas en Los Ángeles y amenazan con arrasar los viñedos del condado de Sonoma, al sur, mientras el gobernador del estado ha declarado el estado de emergencia. Las previsiones de fuentes vientos durante el fin de semana mantienen a la zona en máxima alerta. Cualquier chispa de cualquier fuente puede conducir a resultados catastróficos. No queremos ser una de esas fuentes, por eso los cortes eléctricos, por motivos de seguridad pública, se han incrementado. También es la razón de que se estén extendiendo y afecte a tanta gente en todo el país. El temor a que los vientos sigan destrozando más líneas de tendidos mantiene desbordadas a las compañías eléctricas que ya han cortado el suministro en varias zonas para evitar que se propaguen las llamas. Es el segundo gran incendio al que se enfrenta Los Ángeles en menos de dos semanas. Desde el jueves, las llamas ya han consumido más de 1.700 hectáreas y 15.000 viviendas están actualmente amenazadas, por lo que no se descartan más evacuaciones en los próximos días.